Hola hermano, buenas tardes maestro, buenas tardes a todos, una vez aquí, hace un ratito en la tele otra vez, del universal, buenas tardes, que nos vas a hablar hoy maestra, sorpresa, ¿de qué va a hablar? Hola Josefa, ¿qué tal? Yo ni sé que me toca hablar, la verdad, ¿eh? Hola de fútbol, ¿qué tal Miguelín? Mira, llevas el traje de trabajo, llevas el mono de trabajar. Sí, estoy, estoy aquí en el hospital. Como San Isidro del Labrador. Suerte, que esto lo organizaba una chica. Acá, acá estoy maestro, acá estoy. Acá estoy, ahí recién me estaba fallando el internet, por eso, bueno, esperemos que esté todo, vamos a pedir un instante santo. Vamos a ponerlo a trabajar, porque antes, en lo de antes, no les funcionaba nada a las chicas, el internet, no sabían poner los cortes de las películas, bueno, ha sido un... Oye, Mendoza, oye, Mendoza... Pero le ha puesto el segundo, le ha puesto nervioso. Pero salió bien, salió bien, salió bien, ¿eh? Se escuchaba bien y salió bien. Sí, está todo bien. La que tenía que poner los audios, los vídeos, no le funcionaba, el micrófono no se podía hablar, no podía hablar. Se ve que yo tenía la cabeza nublada, porque estas cosas siempre son proyecciones de uno. Bueno, maestro, por ahora está todo funcionando, está todo... Yo ya pedí un instante santo, y bueno, ahí vamos. Aparte, esta reunión está totalmente guiada por el Espíritu Santo. Ya te vas a ir dando cuenta a medida que vayamos avanzando. Seguro, seguro. Bueno, creo que ya hemos invitado a compañeros de todas las escuelas, desde la primera hasta la última, para que pudieran estar en esta reunión con nosotros. Primero me gustaría empezar la reunión leyendo un fragmento del prólogo del libro del Perdón de Dios, que dice, Un maestro no es aquel que predica para que le reconozcan sus habilidades y talentos, sino aquel que enseña para sanarse a sí mismo en la medida que sana a los demás. Una enseñanza auténtica solo puede proceder de una mentalidad verdaderamente humilde. Se describe muy bien, José Luis. Y bueno, y ahora quiero compartir un pequeño video que hemos preparado, de tu biografía, que si bien la mayoría de los que estamos acá ya te conocemos, pero para volver a recordar un poco el camino que ya has hecho, que nos vas regalando. Ahí, Beth, es la que nos está ayudando para compartir pantalla. José Luis Juan y Navidad, nació en Arcos de Jalama, Soria, el 10 de agosto de 1915. Fue un mismo introspectivo, como él mismo se describe, y cuenta que a medida que crecía, fue aumentando su desorientación, rodeándose cada vez de más defensas, de movimientos aprendidos, ni nada naturales para irse adaptando. Fue alrededor de sus 10 o 12 años cuando tuvo la experiencia de cómo se originó la separación, y su primer contacto con la culpa y el miedo. Ya en sus años de bachiller, comenzó a pensar que no podía ser real tanta inconsistencia que lo rodeaba. Y fue en aquellos días cuando le sucedió un acontecimiento. Él estudiaba en un colegio de franciscanos, y como todos los domingos, fue a misa. Y en el instante después de la consagración, mientras el sacerdote levantaba la hostia y decía, «¿Este es el cuerpo de Cristo?» José Luis se preguntó, «¿Será verdad que eso es el cuerpo de Cristo?» «¿Vendrá Dios a ocupar esta forma aplastada y blanca para ayudar a los hombres?» «¿Existirá finalmente Dios aún en este mundo sin sentido?» Y una voz desde su interior le dijo, «¿Y si eso es cierto, qué haces tú aquí distrayéndote con nada?» Y ahí aprendió que si existía Dios, en ese momento supo de una forma cierta que a su lado se sentiría de nuevo completo. Ese descubrimiento recorrió todo su cuerpo de adolescente, como una corriente eléctrica. Comprendió, como él mismo lo explica, que no pertenecía a este mundo y se propuso encontrar la salida. En su constante búsqueda espiritual, después de estar en la iglesia católica, se ingresó por el hinduísmo, el yoga, la meditación trascendental, el reiki, la energía universal, reverting y la física quónica. En el año 1981 conoció a Ángeles Sánchez en un viaje a Cuba y en 1984 se casaron formando una hermosa familia. Fue con el reverting que llegó el curso a España y a su vida. Su interés por el curso surgió inmediatamente después de conocerlo. Fue en el año 1990 cuando le leyeron directamente, traducido del inglés, los primeros párrafos. Más tarde comenzaron a circular las fotocopias de una traducción apócrifa al castellano y con ellas se formó el primer grupo de estudios al que asistió. Con la publicación a finales del año 92, de la traducción oficial comienzo una lectura más consistente y al año siguiente comenzó el libro de beneficios. Rosa María Pú, la traductora del curso al castellano, ha sido y es su maestra. A comienzos de la década del 2000 retomó con más fuerza el estudio del curso. Y coincidiendo con un taller de Rosa María Pú, para la formación de maestros, escuchó de una forma aún clara la voz del Espíritu en su mente, diciéndole, Deberías declararte maestro de Dios, lo cual hasta ese momento le había parecido pretencioso e inútil. Y la voz prosiguió hablando. ¿Qué crees que es ser maestro de Dios? Ser maestro de Dios quiere decir ponerte a la disposición. Y lo comprendió claramente. A lo que él respondió. Tú ya sabes que estoy a tu disposición. La contestación del Espíritu fue rabia. Pero lo tienes que decir. Pasó un tiempo buscando una excusa para aplazar o evitar pasar por aquello. Pero de pronto, tuvo un golpe de claridad y se decidió sin pensar más. E hizo el acuerdo con él mismo de declararse maestro de Dios. A los días, se declaró ante la mirada complacida de su maestra Rosa María Pú y del resto del público. A los pocos días, abrió su primer grupo de estudio del curso. Hace unos años, había dejado su actividad profesional de 30 años de arquitecto. Y se dispuso a cambiar su estudio de trabajo por un grupo de estudiantes del curso. En el año 2009, comenzó a experimentar sus primeras expoterapias acompañado de Ignacio González. Ya en el 2015, fundó la Escuela de Terapeutas del Espíritu. Después de varios años, practicando con el grupo. Comenzó con su primera escuela en Madrid. Y sucesivamente, la llevó a Murcia, Valencia, Granada, Vigo, Ibiza, León, Barcelona, Brasil, México y Argentina. El maestro ha escrito libros como Los Cimientos del Cielo, o La Hermosa Meditación de tu Manto Protector. Alumbran un sueño, Crónicas desde Japón, reflexiones sobre los ejercicios de un curso de milagros. El amor abandonado. El diccionario de términos según un curso de milagros. Manual para una escoterapia según un curso de milagros. Y su último libro, El Perdón de Dios. José Luis Molina es una de esas personas que cuando habla del curso no pasa desapercibida. Basta escuchar unos minutos para darnos cuenta de que a través de él se está expresando el Espíritu Santo. Bueno maestro, esto ha sido un pequeño video sintetizando un poco tu paso. No sé, yo no lo veo a José Luis, está por ahí, lo hemos perdido. Yo sí te veo a ti. Ah, ahí está, no te veía. A lo mejor nos puede poner Iveta los dos juntos. Ahí está, ahí está, ahí estamos. Bueno, un pequeño regalo de parte de todo, con una cómplice que ha sido Ángeles, que nos ha facilitado todas las imágenes. Pues hay fotos ahí que yo ni sé dónde están. Mariana también. Ah, porque yo no tengo ninguna foto de Rosa María, que me da una pena. Solo tengo una ahí en el WhatsApp. Soy un desastre para esas cosas y fíjate, tantas veces que he estado con ella. Y ahora cuando he visto esas fotos de Rosa María, que es del primer taller que hizo aquí en Madrid. Bueno, del primero no, del segundo, porque del primero no hay ninguna foto, pero del segundo, hay en un hotel en Madrid. Ay, Dios mío, de mi alma. Bueno, y ahora para continuar, voy a leer también un fragmento del epílogo del mismo libro, del perdón de Dios, que dice Quisiera que este libro fuera un altar al perdón de Dios. Para convocar a él a todos los estudiantes del curso que de la honestidad tratan de asimilarlo. Bueno, ahora vamos a compartir, vamos a compartir unos mensajes escritos. Gracias. 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 Acá volví, acá volví, se me cayó, fue internet. Bueno, estos son mensajes de compañeros de todas las escuelas que han querido dejarte por escrito, porque, como sabes, por ahí algunos no se animan a la cámara, entonces, bueno, dimos la posibilidad de que te dejara unos mensajes por escrito. El primero dice, el milagro de la psicoterapia ha sido la vuelta a casa de mi hijo con adicciones, en armonía, paz y amor. Ver al Cristo en cada hermano me ha cambiado la vida. Gracias por tanto. Que no beba catalán. Ella escribe todas las mañanas en YouTube, en cada cosa que pongo. Ahí está, sí. Muchas gracias, General. Y Bet, ¿te parece que hagamos uno y uno? Querido José Luis, agradecida profundamente que me hayas guiado en el camino de Dios. Gracias, maestro. Constanza García. Gracias, Constanza. Yo así, amigo. Mil gracias por su disciplina y constancia en el día a día, al mandarnos los ejercicios y lectura del texto. Con cada uno experimento y recibo milagros. Isa Gross. Gracias infinitas y eternas, por tanto, gracias por orientarme a comprender el curso, por las lecciones diarias y enseñarnos a orar, por los libros, sobre todo el perdón de Dios, por la escuela y la psicoterapia. En la tercera escuela, la psicoterapia que me hiciste de la mano del Espíritu Santo, que sentía miedo, terror en mi pecho, fue casi instantánea la corrección. Me quedó una ardor en el pecho y sentí que me decía el espíritu, son las azucenas del perdón. Por un poco más de un mes, lo sentía y se me pasaba con las píldoras y me di cuenta, estudiando los capítulos contigo, que ese milagro corrigió la muerte, algo que no sé explicar. Y en esos días, cuidando mi milagro, oré como nunca pensé y hubo milagros por doquier. Y seguimos aprendiendo a perdonar, a reír y llorar, a acercarnos al cielo juntos. Te queremos, Maestro de Dios, Dora Romano. Madre, Madre. Dora también se asoma todos los días allá en YouTube. Maestro, su sola presencia nos da paz. Es la brújula que nos guía para no perdernos y la luz que nos aclara el camino de vuelta a casa. Gracias. Silvia Tobar. Gracias a José Luis he empezado a entender lo que es el curso. La primera vez que escuché los vídeos de los cimientos del cielo fue el año pasado, mientras daba mis paseos al lado del mar. No entendía nada de nada. La escuchaba una y otra vez y me di cuenta que sentía mucha paz. El milagro fue el poder inscribirme al curso de psicoterapia. No imaginaba que este curso me pudiera dar una visión diferente de la vida, de experimentar las sincronicidades con otras personas del curso. Todavía me queda un gran tramo que caminar. Lo importante, que ya estoy en él. Gracias infinitas, Maestro. Un milagro para ti en nombre de Jesús. Gracias, Rosa María. Gracias, Rosa María. Acabo de terminar una psicoterapia. He entregado un problema que arrastraba 40 años. Mi gratitud hacia ti es tan grande como es capaz de sentir mi alma adormilada aún, pero a punto de despertar. Dolores Pérez Sánchez. Gracias, Rosa María. Y me río cada vez que veo el certificado de la escuela pegado en la pared. Ni siquiera mi título universitario enmarqué, pero este encaja conmigo a la perfección. Gracias por ser mi maestro. Gracias al maestro que me guió hasta ti. Gracias por traerme la paz que necesitaba. Gracias por recordar para mí y para todos quienes somos y hacia dónde vamos. Gracias por fijar el rumbo. Yo voy contigo. Carolina Sarriá, tu hermana. Gracias. Gracias, maestro, por tu cruda honestidad que valoro y comparto. Gracias por tu ternura que me conmueve. Y gracias por el regalo de la psicoterapia y el perdón de Dios. El Cristo en ti. Elida Frati. José Luis, gracias por enseñarme que el dolor, el sufrimiento, es solo una opción. Existe otro camino, el perdón de Dios. Ahora, cada vez que pierdo la paz, me parece escuchar tu voz diciéndome, mi niña, esto es fácil. Caro Capela. Gracias, Caro. Conocí a José Luis en la Escuela de Terapeutas del Espíritu en La Plata, Argentina. Tengo hermosos recuerdos de esa semana, pero lo importante es el cambio que operó en mí ese encuentro. Venía de descubrir el curso de milagros hacía poco más de un año y aún no seguía a ningún maestro. Encontrar a José Luis como persona y como maestro, me brindó el impulso necesario para construir el camino de crecimiento en el entendimiento del curso. Me permitió avanzar en este santo camino del regreso a casa, tomando al perdón como piedra angular de ese camino. Con gratitud, Gerardo Benutolo. Gracias, Gerardo. ¿Cuál es de ti? Mi experiencia del desierto, Escuela de Terapeutas 5. Empecé leyendo las instrucciones e hice un largo listado incluyendo todos los rubros que me quitaban la paz. Apenas empecé el silencio del TikTok del reloj, me hizo recordar a una amiga que había enviado un audio ese día temprano y se oía de fondo el mismo sonido. Entonces, empecé a hacer expiaciones por ella. No la dejé pasar por alto, atendiendo aquello que dice, dejas muchos pensamientos sin contrastar. Luego, continué con mi lista. Lo primero fue mi esposo, que se fue de ese plano hace cuatro meses. Empecé con las expiaciones sobre la enfermedad y posteriormente la muerte. Hice muchas expiaciones hasta llegar a las profundidades donde estaban todos mis miedos y culpas. Tanto así, que creía que Jesús ya no estaba junto a mí. Fue ahí cuando pregunté entre lágrimas, ¿Jesús, de tus manos? Y él me respondió, de tu mano hasta el despertar. Fue entonces que me mostró la imagen de Jesús vestido con túnica blanca de espaldas a mí, avanzando hacia adelante a la par de Gacho, mi esposo. Colocándose la mano derecha en su espalda y agarrando su mano izquierda con su otra mano y caminando hacia una zona blanca sin estridencias. Yo solo podía observar, ese era el regalo para mí, de mi Señor, finalizando así la autopsicoterapia. Y ahí comprendí, puse en duda la dificultad y que despertar es más fácil de lo que suponemos de su mano. De su mano hasta despertar. Amén. Cristina Domíndez. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Querido José Luis, me hiciste mi primera psicoterapia y a la semana llegó el milagro. Pero lo más importante es que conseguí la paz. Gracias por tu honestidad. Gracias por hacer entendible el curso. Gracias, gracias, gracias. María Jess Graullos. José Luis, muchísimas gracias por tanto, por todo lo que se aprende a través de ti, por tu manera tan especial de enseñarnos el curso, por tu manera tan clara de hablarnos. Estoy infinitamente agradecida contigo y con haber llegado a la escuela de psicoterapia. También como tú, me encuentro feliz con el perdón. Te bendigo, maestro. Todo mi agradecimiento en un fortísimo y cariñoso abrazo. Un milagro para ti en el nombre de Cristo Jesús. Jordina Seja. Gracias, Cristina. Estudiar en la escuela de terapeutas del espíritu ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Fue aprender a conocer las enseñanzas de Jesús, que lo tenía apartado de mi vida. Fue aceptar que es mi hermano, al igual que todos los seres vivos de esta tierra. Que todos somos el Cristo, que solo a través del perdón se puede conectar con nuestra esencia. Que somos un pensamiento de la mente que nos creó. Que este mundo es un sueño. Y después de todo este aprendizaje del curso, la psicoterapia del espíritu, me ha permitido corregir y perdonar mis pensamientos equivocados. Y estar en paz en ciertos aspectos de mi vida. Y ha llegado a mí personas con conflictos en sus relaciones personales. Llorando y muy tristes. Y con la ayuda del espíritu, verlos salir del encuentro en paz me llena de satisfacción. Porque creo que estoy siendo útil. Finalmente aprendí que no estoy sola. Que el Espíritu Santo está conmigo. Solo debo llamarlo. Para que me asista a mí y a todos los que lleguen a pedir ayuda. Infinitas gracias a todo el equipo de José Luis Molina. Doris Rivera. Gracias, Doris. Maestro, gracias porque un día escuchó la voz y obedeció. Gracias porque eligió el camino del perdón. Gracias porque un día creyó que podía hacer milagros y siguió esa ruta. Gracias por enseñarnos a hacer milagros. Dios lo bendiga hoy y siempre. Él sí echa un chavarrito. Maestro, solo puedo estar agradecida por todo lo que he aprendido de ti y sigo aprendiendo día a día. Gracias por mostrarme las diferentes formas del verdadero perdón. El perdón de Dios. Mi mente va sanando con la psicoterapia. Por eso sé que solo hay una forma de vivir aquí. Y es el modo perdón de la mano de Jesús y el Espíritu Santo. Un milagro para todos en nombre de Jesús. Antonia Sánchez. Mi gratitud infinita para ti, Maestro José Luis, por extenderme su plena confianza en el Espíritu Santo y el sentido que ahora tiene en mi vida. Bendigo su vida grandemente, Maestro. Diana Oliva. Hola, José Luis. Escuché decirte que no habías hecho ningún milagro y te puedo asegurar que sí has hecho. En psicoterapia que me hiciste, el milagro llegó dejando de llevar plantillas. Se me fue el dolor en la espalda. Llevaba años sintiendo un puñal clavado en ella. Y una parte oscura en mí desapareció. Quería agradecerte todo. La escuela, los libros, los vídeos, las píldoras, los escritos, todo. A mí me encanta como eres. Y siento tantas veces, me siento tantas veces identificada contigo que me das fuerza para seguir estudiando el curso. Y aprenderme de tu mano el perdón de Dios. Mi corazón se expande de gratitud hacia ti. Marta Albet. Querido Maestro, una de las cosas que más me llega de ti es tu fidelidad al texto del curso. Cinco sesiones y sin edulcorar. Otra es que cuando haces una psicoterapia y te ríes, me transmites esa alegría inocente que sabe que todas las locuras que tengo en mi mente son solo eso. Locuras y tonterías que se resquebrajan y caen desapareciendo. Y así río feliz contigo, a veces a carcajadas, sabiendo que perdonando y riendo, ya nos queda menos para regresar juntos al hogar. Rocío Díaz González. Gracias, Rocío. En un Zoom abierto, José Luis me hizo una psicoterapia de relaciones. En ese momento estaba separada y se restableció. Esa misma noche fue espectacular. Con Carmen hice una psicoterapia sobre mi economía y se resolvió también perfectamente, dejando que el espíritu me guíe. Gracias a José Luis y a todo el equipo. Claudia Lacuesta. Querido José Luis, agradezco al espíritu en mí haberte convocado para transitar juntos en el despertar. Eso es lo primero y casi único. Todo lo compartido a tu lado ha sido un gran sueño feliz. Agradezco tu humildad y generosidad en la entrega de tus profundos conocimientos que con tanta paciencia y amor compartís a todos. Gracias por enseñarme a no bajar los brazos y sostenerme de la oración al Padre cada vez que el mundo me confunde y despista. Las palabras se hacen cortas cuando el compartir es grande. Cuando nuestras mentes y en Dios son una, ya en nada hace falta. Solo hay agradecimiento. Con infinito amor, Andrea Silvia. Gracias, Andrea. Honro, maestro, su presencia y guía en mi vida. Gracias por acompañarme en este camino y mostrar dónde está la verdad. Su ejemplo y entusiasmo me hace caminar con confianza, seguridad y comodidad entre tanta incertidumbre. Gracias. Un merecido homenaje y que siga por mucho tiempo con nosotros. Patricia Rivas Mardones. Sé que todo es un gran arreglo y que esto ya lo teníamos planeado, pero vengo a agradecerte igualmente por cumplir con tu súper papel. Sabías que luego de un estudio que durmieron a mi marido al despertar me dijo, es tan lindo, todo es tan hermoso, todo es tan curado. No te lo puedo explicar, pero ¿sabes quién es el que nos abre la puerta de regreso a todos? Sí, el único en su papel, José Luis. Yo no tengo más dudas, solo certezas y cada psicoterapia que hago me tomo mi tiempo para enseñar qué es lo que me resultó de estar con él, maestro de Dios, José Luis. E invitar a la gran mayoría a que tomen el último libro de estudio, porque después de comenzar este curso obligatorio, te das cuenta que ya no hay otro. Bendiciones. Y maestro querido José, todos tus pecados te han sido perdonados y los tuyos junto con los míos. Por siempre, alumna y maestra de Dios, Silvia Ábalos. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Querido José Luis, simplemente quiero aprovechar esta ocasión para agradecerte el haber sido y ser parte de mi proceso de sanación y perdón. Gracias por recordarme que solo el amor es real y que volvemos a él a través del perdón. Sé que compartimos el mismo propósito, la elección de la paz y el perdón de Dios. Y por eso recorremos juntos este camino que nos conduce de nuevo a nuestro hogar, con amor, soledad y otro. Gracias, Silvia Ábalos. Bueno, y como ya te habrás dado cuenta, esto no es una reunión. Esto es un homenaje, maestro, un homenaje que queríamos hacerte todos tus alumnos de todas las escuelas. Queríamos también los tutores, nos han acompañado y bueno, acá estamos. No, pero nosotros, el espíritu dijo que era ahora, tenía que hacer ahora. Y ahora, maestro, hay dos maestras muy queridas tuyas que también quieren ser parte de este homenaje y saludarte. Una de ellas, primero es Gabriela, que está por ahí. Mi niña, mi abrilita, una santa que es esa mujer. Siempre vi la santidad en ella. Una belleza de mujer, trabajadora del espíritu como pocas. Aficionada al curso como pocas. Con una dedicación y una entrega única. Desde que la conocí, que la conocí sin conocernos por el internet, siempre ha habido una fidelidad entre los dos y un reconocimiento extraordinario. Y el último suyo, y el último libro suyo, como el mío, sobre el perdón. Menudo puntazo, cuando yo me di cuenta. Se ha perdido por ahí. No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Maestro, querido, mi amigo, mi hermano. Voy a llorar como tú. Cosa que no me pasa comúnmente. Esto ha sido muy, muy emocionante. Me da un gusto enorme, enorme saber cómo te quiere la gente. Es de verdad muy emocionante saber cuánta gente tienes alrededor de ti. Agradezco mucho tus palabras que me dedicas, pero esto no es hoy para mí. Esto es para ti. Eres un gran amigo, eres mi hermano, eres mi maestro. Y de verdad te agradezco tanto, tanto todo lo que has hecho en mi vida. Y cómo te expresas de mí. Es de verdad invaluable. Recuerdo que cuando, bueno, como dices tú, ya nos conocíamos por internet y habíamos tenido algunas pláticas. Y cuando decidiste venir a México, e hiciste tu primera escuela aquí, que te la organizamos en León, en Guanajuato. Yo te dije, bueno maestro, pues yo te dejo aquí y ya te vas tú solo a Guanajuato. Y tú me dijiste, pero cómo, no vas, no vas a ir conmigo, no me vas a acompañar. Yo necesito que estés conmigo. Yo te dije, bueno, es que yo no tenía planeado eso. Yo tenía planeado organizártelo de Ciudad de México. Y lo demás, pues tú ya lo hacías en Zacatecas y en otros lugares. Y me dijiste, no, yo necesito que estés conmigo. Bueno, pues fui con todo mi amor. Y bueno, igual llegué allá a Zacatecas y a León. Y dije, bueno, pues él va a hacer sus cosas, lo que viene a hacer. Y me dijiste, no, pero es que yo necesito que tú hagas psicoterapias conmigo. Y yo te dije, pero yo no sé. O sea, yo no he tomado eso todavía contigo. Yo había tomado otra psicoterapia, bueno, hace muchos años, psicoterapia del curso, por supuesto. Pero no como tú lo hacías. Y tú me dijiste, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero tú tienes que estar dando psicoterapias conmigo. Y me preparaste en un abrir y cerrar de ojos. Y me dijiste, ya ves cómo sí puedes. Pues si no eres tú, es el espíritu el que va contigo. Y pues a partir de entonces yo sigo, pues, con mis grupos, con mis clases. Afortunadamente todos los días tengo grupos, tengo sesiones. También me invitan mucho a compartir en muchos lugares. Pero hay un día de la semana que está dedicado especialmente a las psicoterapias. Y yo ni siquiera necesito decirle a la gente que agende su cita. Es que se llenan esos días para psicoterapias. Y ni siquiera lo anuncio yo. El espíritu va divulgando esto. Y todo el mundo llama para su psicoterapia. Entonces, eso es algo que gracias a ti llevo aquí, en mi corazón, en mi mente. Y siempre estás muy presente. Te bendigo, te honro, te agradezco y te felicito. Te felicito por esto. Y como decíamos en México, al ver todo esto que tus alumnos te hacen, tus amigos, tus hermanos, todo este homenaje tan hermoso, como decimos en México, cuando sea grande quiero ser como José Luis. Muchas felicidades, maestro. Te amo, te amo. En tan poco tiempo, porque hemos vivido juntos cosas interesantes y fuertes. Me acuerdo de ese día de la psicoterapia. Sabía tanta gente para hacer psicoterapia. Y yo necesitaba a todo el mundo que había la mía, lo coloqué. Y tú dijiste, déjame que le pregunte al espíritu. Y al día siguiente me ha dicho el espíritu que lo haga. Estaba yo tan temerosa y dije, bueno, es que ¿cómo voy a hacerlo? Yo no sé. Y te dije, ¿sabes qué? Déjame consultarlo, José Luis, porque yo no puedo aventurarme así. Y al día siguiente regresé y te dije eso. Bueno, me ha dicho el espíritu que lo haga. Y pues seguimos haciéndolo. Muchas gracias, Gaby. Yo también me acuerdo muchísimo de ti. Y además, cada vez que me acuerdo de ti, pues me pasará lo que, cuando tú te acuerdas de mí, que no puedo evitar bendecirte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Déjame decirte que no soy nada, nada fácil de expresar una emoción llorando. A mí las lágrimas me salen, bueno, necesitan darme un palazo en la nuca. Para que yo llore. Y bueno, hoy no he podido, hoy no he podido contenerme. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta. Ver todos estos testimonios que te dicen, ver tanta gente a ti reunida alrededor de ti. Qué emoción tan grande me da y de verdad que lo mereces y lo mereces infinitamente, lo mereces mucho más. De verdad, todo mi amor para ti, mi agradecimiento, mi reconocimiento, siempre, siempre, siempre. Y bueno, ya por último, para que todos los demás hablen, yo sé que tú ya has contado esto muchas veces, José Luis, pero yo te quisiera pedir que lo volvieras a contar por si alguien no lo ha escuchado. La vez que estuviste aquí en Ciudad de México y lo que ocurrió con una persona que además ni conocemos ni volvimos a ver ahí y yo no he podido encontrarla en mis contactos. No sé quién es, es que yo creo que no era nadie físico, no lo sé, es algo como muy inexplicable, pero por favor cuéntalo porque a ti te sale hermoso. Es una de las cosas que yo creo que nos tiene unidos a los dos, porque fue un espectáculo. Estaba explicando los cimientos del cielo, expliqué los cimientos del cielo que ya, y al día siguiente me voy con ella porque yo le dije, vamos a tu grupo para ver tu grupo. Y no sé si fue en el intervalo del grupo, porque yo me acuerdo que me lo dijiste ahí delante de la gente, que me quedé absolutamente pegado a la pared y me cuenta y me dice, ¿sabes? Ayer, después de que tú terminaste el taller, viene una persona y me dice, ¿quién es la señora que había sentada al lado de José Luis durante todo el taller que no habló? Y a mí le dijo, pues no había nadie. Entonces ella empezó a explicarle, a describirle a Rosa María Wynn por la vestimenta, por el pelo y por todo. Y cuando me lo contó yo me quedé helado, porque es que me dijo que estaba con un poncho y a mí me sonaba un poncho de Rosa María, pero parece como que estas cosas no te las terminas de creer, pues llamé a Lisbeth y le digo, oye, ¿tú recuerdas verdad un poncho de Rosa María? Claro, Lisbeth me dio pelos y señales. Dice, no se iba nunca de casa sin el poncho, ¿veis? Que tenía. Y ya pues terminé de confirmar que yo no sé cómo Rosa María estuvo allí conmigo. Siempre había dicho que nunca había estado en un taller mío, pero ese día no tuve ninguna duda. Tuvimos ninguna duda de ninguno de los dos. Yo creo que fue un palo que me dice aquel día que para qué. Y luego ella me dice, yo intenté preguntar quién era. Dice, yo conocía a todo el mundo que había venido al taller, pero esa señora pagó, vino al taller y se fue y nunca dijo ninguna explicación ni nada. O sea, que fue como una aparición. Rosa María ha estado presente en mi vida antes cuando andaba sobre dos piernas y después. Y como yo he tenido en mi casa su ajuar, cuando se iba para Estados Unidos se dejaba aquí cosas, pues cuando ella despertó se quedó aquí el ajuar. Y cuando yo bajaba al sótano de mi casa, pues, esto lo he contado muchas veces, pues, olía el perfume de Rosa María. Y durante, bueno, de cuando en cuando, porque no es algo que yo controle, lo he olido con una fuerza y una intensidad grande que nadie en mi casa me lo ha dicho, pero yo lo he olido. Y sé que Rosa María, de alguna manera, está apoyándome, continuando conmigo y sosteniéndome como durante mi vida me sostuvo. Me ha encantado ver las fotografías de ella. Yo casi tenía pelo cuando la conocía, me parece que se veía un poco de pelo. Gracias, Gaby. Pero ha habido muchas cosas y aquello, ahora me estaba acordando de que en aquel taller de León, pues, sin ordenador, Ivette, yo decía alguna cosa y ella lo encontraba, porque Ivette busca en el ordenador y lo encuentra. Pero es que tú tienes una facilidad para encontrar cosas que es que sin ordenador. Tiene una memoria, una memoria extraordinaria. Muchas gracias, Gaby. Nosotros tenemos una relación eterna para siempre. Yo te reconozco mucho y me siento acompañado siempre por ti. Sin conocernos, le dije, ¿tú me organizarías en México? Me dijo, sí, sin conocernos. Solo por las cosas que yo le había leído y la que ella me había leído. A mí no teníamos más datos. Muy bien, muchísimas gracias. Son de esas uniones, y como las de todos, ¿verdad? De esas uniones que se hacen en el cielo y que el ego en el mundo no las puede romper. Te amo siempre, José Luis. Te amo siempre y te mando un enorme abrazo y un beso grande. Ay, mi niña, otro para ti. Nos veremos pronto. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Gracias a ustedes. Ceci, Ceci. Sí, sí. Después déjame decirle unas palabras a José Luis. Bueno, damos paso a la próxima sorpresa de la otra maestra que es Dinora. Dinora también está con nosotros. Estaba ahí escondidita. La hemos escondido a las dos, a Gaby y a Dinora. Y ahora... Aquí estoy. Bienvenida, maestra. Gracias. Gracias. Aquí estoy, maestra. Ay, Dios mío, Dinora. En una historia tenemos Dinora y yo. Te digo. Otra loca, porque... Oye. Sí, déjame que cuente esto. Si Gaby, sin apenas conocerme, me organizó, pues sin apenas conocerme, ella me invitó a dar el segundo taller de mi vida fuera de Madrid. Y que no nos conocíamos, si salió tan divertido, nos lo pasamos tan bien. Mira, no me he dado cuenta de que había una cosa en común con Gaby. Aunque con Dinora, pues hemos sido alumnos de Rosa María, que eso ha sido muy fuerte. Qué guapa estás. Pues, me he vestido de gala para tu homenaje. Ya te veo. Ya te veo. Yo dije, las mejores, súper homenaje. Y quiero comenzar para darles las gracias a quienes prepararon, a todo el comité de ángeles, que te han preparado este bello homenaje, también a ángeles. Porque, qué bonito, un homenaje tan emotivo en vida. Y sabes, ¿qué quiere decir eso? Que has trascendido la enfermedad, la de que tú mueres. Ni has nacido, ni has muerto. Estás vivo, este es un homenaje así. No sé si es tu cobertura o la mía, pero se te va la voz, Dinora, casi en la mano. Es la mía. Es la tuya. Sí, es la mía que no me acordé. Tenía que ir al ordenador y estoy en el ángeles. Y no veo bien que se pueda oír. Se te va cortando. Estoy muy emocionada. Ya. A ver, ¿está bien ahora? ¿Me escucha? No sé, parece que se corta. A veces se corta y otras veces no se corta. Sí, pero ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor, si no entraría desde el teléfono. ¿Se puede oír? La primera vez que nosotros nos conocimos, no nos vimos. Estuvimos en la preparación de maestros con nuestra madre espiritual, María. Y luego nos conocimos en Galicia. Y quiero decirte que aquí están todos tus hijos espirituales. Para mí tú has sido el que me ha llevado a empujar a trompicones. Venga, Dinora. La primera escuela que hice, gracias a dos psicoterapias que me hiciste al lado del mar. ¿Te acuerdas? Indigo. Indigo. No podía hacer la psicoterapia. Me enfermé porque era muy fuerte. Y tú, ¿pero qué haces? Venga, vamos a hacer una psicoterapia. Estoy muy agradecida eternamente, eternamente, porque ¿sabes qué dice un curso de milagros? ¿Quién es un ministro de Dios? Que los intereses de los demás eran suyos. Y tú no enseñas un curso de milagros. Tú eres un curso de milagros. Tú me abrías las puertas de la casa del ángel. Tú me mostraste y me enseñaste a tus alumnos sin egoísmo, con generosidad. Otra cosa que nunca te he dicho. Cuando yo te veo, tus ojos me hacen sentir ternura. Y veo a Dios. Y todos estos alumnos, tus hijos espirituales que están aquí, que estamos aquí para decirte que te amamos. Y que gracias por tus libros, por la Escuela de la Psicoterapia del Espíritu, por todo el amor incondicional dado, y la respuesta de Dios en cada uno, en cada escrito, en cada palabra. Bueno, yo lo dejo hasta aquí. Te amo mucho, hermano y amigo. Y gracias por todo. Gracias a todos. Dios los bendiga. Un milagro en nombre de Cristo Jesús para ti y para tu vida. Que llevas todos ya muchos más libros. Gracias, hermano. Gracias a todos. Bendiciones. Dios mío. Y ahora, mi niña. Yo no sé si es porque somos alumnos de Rosa María, pero la proximidad que tengo con ella... Y además, cuando nos ponemos a hablar, la última vez que vino a ella, a la casa de Evangelio, nos ponemos a hablar y yo me doy cuenta que... Que pasa algo cuando hablamos los dos. A mí me das por reír. Hay una comunicación. Es que yo creo que a mí, como que me dio algo en la cabeza con ella. No te la pierdas de vista. Y yo no la pierdo de vista. Porque a Rosa te quería mucho. Como si me hubiera dicho... Cuida de ella o sanarla. Nunca te he dicho que yo pude sanar a mi padre a través de tú. Ah, sí. Sí, porque tú siempre creías en mí. Así es, así es verdad. Y yo decía, ¿qué la pasa esta? ¿Qué la pasa esta? Tú me decías, no te escucho. Cállate, cállate, cállate. No te escucho. ¿Qué haces? Yo creo en ti. No soy testigo de tu ego. Mi niña, muchas gracias. Hermano, has trascendido la virtud y la muerte. Por eso es el homenaje aquí, en vida. Muchas gracias, muchas gracias, Dinora, por haber estado aquí este ratito conmigo. Cualquier día nos veamos, teníamos previsto vernos. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Gracias. Miguel. Bueno, querido, querido hermano José Luis, voy a intentar hacerlo sin llorar también. Jesús de primera mano me llegó hacia ti. Una mañana en que en un sueño me había confirmado que era el mismo Jesús de toda mi vida. Y esa mañana prendo, conecto el celular e inexplicablemente estaba en un video, en un taller que diste tú y que decía Jesús, el autor de un curso de milagros. Y promediando el taller, te vi llorar, como lloro yo, y el Espíritu me dice, ahí está tu maestro. Y no me separé nunca más de ti, después tuve la hermosura de poder hacerte una promesa, de escuchar una sola voz. Y te echo muchas promesas también, te echo muchas promesas, primero la promesa de no morir, y que la cumplo todos, y la renuevo todos los días de mi vida. Después la promesa de vivir en modo perdón, y sé que está de mi mano. Y también te echo la promesa de despertar juntos, sonriendo, en una gran sonrisa. Por eso es que no te he dejado, y sigo a tu lado, y sigo en cada lugar que hablo del curso, te honro, te siento a mi lado. Y así vamos, muy juntos. Lo que resta, no lo puedo expresar con palabras, José Luis. Sé que tengo el récord de los que han visto este video de los cimientos del cielo, porque lo he visto más de 50 veces. Tuve esa sensación cuando te vi por primera vez de que me estaba viendo a mí mismo, de que teníamos una conexión que iba más allá del tiempo, iba más allá del tiempo. No sé cómo explicarlo, pero eso creo que fue lo que Jesús iba a decir. Ahí está tu maestro, ahí está tu maestro. Así que acá estamos, José Luis, estamos todos los tuyos. Todos los tuyos. Y te honro, y te bendigo, y sigo firme en las promesas que te he hecho. Miguel, ya sé que estás conmigo. Y gracias por tu compañía. Ya sé de tu fidelidad y de tu empeño en aprenderte esto. De la fuerza que pones en tus palabras cuando lo dices. Y de la fuerza de tu pensamiento. La verdad que lo siento. Y me siento feliz en tu compañía. Me encanta. Me encanta. Es el que más veces dice lo del modo perdón. Es la primera vez que lo oíste. Y me lo recuerdas cuando me lo dices. Y cuesta estar en modo perdón. Porque la culpa nos llama muchas veces. Pero hay tanto dolor en la culpa. Que el modo perdón es la salida. Qué barbaridad. Todavía no entiendo esto. No creas que yo entiendo. Porque habéis preparado esto. Tengo una dicha de que... Yo te lo explico. José Luis, has pedido señales. Yo he escuchado lecciones. Me las he aprendido. En donde pedía señales, señales, señales. Estas son las señales que el Espíritu te envía. De cada uno de nosotros. Yo estoy como un poco, en fin, mirando a ver si... En un despiste grande, ¿no? Yo estoy que... Que no sé por qué estoy aquí, en el medio de todo esto. Porque mi carrera es otra. Os he escuchado vuestras carreras. Pero la verdad es otra. Os agradezco tanto que hagáis este camino conmigo. Pero yo tengo también mi propia carrera. Y cuando veo esto, que yo sin darme cuenta, pues he servido de apoyo a tanta gente y todo esto. Pues me dice el curso, por sus obras los conoceréis. Y ellos se conocerán a sí mismos. Entonces, pues... Pero como que me parece que me avispas a otros pueblos. Pero me pone feliz el que hayáis sacado tanto partido de mí. Mientras yo procuraba recuperar mi santidad perdida y a cachos por todos los sitios, me pone feliz. La verdad que muy agradecido. Y esto me dice que no estás solo, que hay alguien haciendo las cosas contigo porque es que si no, no hay forma. Pero de todas las maneras, fíjate lo que te digo. Habéis dicho, Gaby, que está feliz de tanta gente que hay. Y esta mañana he leído en el curso que dice Jesús, yo no soy bien recibido en el mundo. Y es la verdad. Él no es bien recibido en el mundo. Somos muchos, pero fíjate los que somos. Lo que pasa es que somos bien fuertes de corazón. Y bien aguerridos. Hace poco, en un comunicado, que yo no me voy a olvidar de eso en la vida, que Carmen lo tiene por ahí recogido. Pues Jesús me dice que estaba adiestrando a su ejército personal. Vosotros sois su ejército personal de Jesús. Y dice, los 300 le llaman. A mí quiero que lo dijera de esa manera Jesús. Los 300 me llaman. Y puestos en el contexto de los 300 espartanos, somos muchos. Porque pudimos con un ejército de jerges. Pero somos 300. Y yo me siento orgulloso de la sangre de esos 300. Porque en los escritos, en el PowerPoint que antes ha dicho Ivette, ninguno ha dicho ninguna tontería. Ninguno ha dicho una inconveniencia. Ninguno ha dicho algo sin sentido. Todas las palabras estaban bien colocadas. Eso es que han escuchado bien al espíritu. En mí me da tanta felicidad. Pero somos 300. El empeño de aumentar, no sé si es bueno. Porque probablemente con los 300 y la fuerza que tienen, seamos suficientes para darle la vuelta a esto. Miguelito. No tendrás una operación ahora. Sí, a las 5 de la tarde. Bueno, maestro. Gracias, maestro Miguel. Gracias por estar. Fue uno de los primeros que dijo, sí, ahí voy a estar. Hombre, claro. Bueno. Y ahora, esto no termina acá. Queda un pedacito más. Vamos a compartir un video donde también varios compañeros, alumnos, maestros, quieren dejarte un mensaje. Entre flores, banderines y alegría. Hola, José Luis, te canto una canción. Lo que a ti te encanta que yo te cante. Hazte el cargo que voy en tu carro, tú manejándote, yo psicoterapeándote y cantándote las canciones que a ti te gustan. Agradezco mi viaje de Argentina para ti. Gracias, José Luis, gracias. Gracias, José Luis, gracias. Solo puedo decir gracias. El perdón es la mayor necesidad de este mundo. Gracias, José Luis. Gracias por lo que nos enseña. Gracias por tu interés, por tu tesón, por todo. Gracias, porque he visto milagros en mi vida y voy a seguir pidiendo a los que no estéis viendo cada día. Pedí ayuda al Espíritu. Y el Espíritu me proporcionó la mejor ayuda, la más apropiada que yo necesitaba. Un maestro como tú. Acá desde Rusia, te mando un saludo enorme. Espero que estés disfrutando de este homenaje. Sabés que sos un gran amigo mío que a pesar de la distancia que nos separa, somos personas que nos sentimos muy juntas, muy a la par cuando hemos hablado, cuando hemos tenido nuestras psicoterapias, porque hemos arreglado muchas cosas con vos. Así que estoy muy agradecido a eso. Gracias por dedicarnos toda tu vida y tu estudio para ahorrarnos tanto tiempo de trabajo. Y gracias por tu empeño en enseñarnos el perdón de Dios, que nos está cambiando la vida a todos tus alumnos. Los integrantes de la Escuela de Terapeutas del Espíritu me nutren clase a clase. Soy feliz y dichosa de pertenecer a esta escuela. Maestro, cómo no honrarlo hoy. Su generosidad, su grandiosidad, su humildad. Compartir todo este camino sumamente agradecida. Y voy a seguir hablando porque me emociono. Gracias, gracias. Pues el señor Dominicote para mí me ha abierto la cabeza como un melón en la Escuela de Terapeutas 5 y con las lecciones estudiándolas con él. Cuando empecé esta escuela en marzo me dieron un diagnóstico de cáncer de mama y el tratamiento fue duro y hice la psicoterapia de esta enfermedad. Y la semana pasada tuve los estudios de la operación y me dieron que no tenía los ángulos tomados y que el cáncer remetió casi totalmente. Y te quiero decir, José Luis, que es verdad, perdonando sanamos. Y quiero darte este mensaje de alegría y de sanación que se puede sanar. Aunque el perdón nos cueste mucho, nos cueste mucho el perdón de Dios, se puede sanar. Gracias por todo, por haber dicho que sí a tu papel en el plan de Dios para la salvación. Por habernos enseñado lo que es el verdadero perdón que cambia la vida. Te bendigo, santo Hijo de Dios. Gracias. Estamos estudiando un curso de milagros que trata de milagros y que yo he visto uno muy gordo, muy gordo. Es haber conocido y entrado en la escuela, haber practicado con vosotros y haber aprendido de ti. Querido maestro, quería agradecerte por tu empeño en enseñarnos a perdonar, enfrentar a la muerte, a hacer milagros y por todo lo que nos das. Y relatar el milagro que ocurrió después de una psicoterapia que tú me hiciste. El tema fue las peleas con mi marido. Y la verdad que fue tan rápida que yo como que confieso que dije, ¿Habrá pasado algo? ¿Servirá? Pasaron los meses y dije, yo nunca más volví a pelear con mi marido de esa manera. O sea, el milagro está y sigue estando presente y el Espíritu Santo entró en mi relación y quiero aprovechar de darte las gracias. El milagro para mí es haber dejado de ver a un enemigo en cada uno de mis hermanos. Gracias es a ti, José Luis. Gracias, José Luis, por querer mi libertad más de lo que yo misma la quiero. Gracias por tomarme de la mano para caminar este camino de perdón juntos. Gracias. Cuando José Luis llegó a mi vida, yo ya estaba en el curso, pero es cierto que él me aportó esa solidez que a mí me faltaba. Esos conceptos con los que yo todavía regalaba, él me dio esa contundencia para que no me desviara y me hizo el camino más recto. Gracias, José Luis, por aparecer en mi vida y te bendigo siempre. Yo te diría que he tenido que pasar cinco escuelas contigo para conocer lo que es el perdón de Dios y saber que yo lo puedo practicar cada día y en cada momento. En casa el dinero siempre ha sido un tema de discusiones, desavenencias, peleas, y tras una cicla sobre este tema no ha vuelto a haber ni una sola discusión, una mala cara, una mala palabra. Y de esto se ya seis meses. Es la esperanza que ha traído el curso de tu mano a mí y a toda mi familia en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Muchas gracias. Gracias por ser parte de mi sueño, un milagro y un abrazo de mi canadá. Estos últimos días estamos recibiendo tantos milagros y algunos nos tocan muy, muy de cerca. Y también estos días te vemos en las psicoterapias con fuerza, con más fuerza que nunca. Y te escuchamos cuando cuentas tus nuevos proyectos con una seguridad que no es de aquí. Y lo bueno para nosotros, tus alumnos, es que esa seguridad y esa fuerza, tenerlas tú, ya son nuestras también. Lo que más me llamó la atención al pasar por la Escuela de Terapeuta del Espíritu de José Luis Molina ha sido aprender a orar de la mano de José Luis. Y a través de la oración, encontrar milagros de sanación. Tienes la palabra precisa para haberme enseñado a mí y a mucha gente el curso de milagros. Y además, tu constancia y tu tesón en mostrar la psicoterapia. Ya tanta gente, todo el mundo. Así que te doy mi bendición, maestro, y un abrazo muy grande. Os quiero a todos, a tu equipo, a Ángeles, a ti. Y para mí es un honor poder escribir este vídeo. Gracias, José Luis, porque cada día el Espíritu está más presente en mi vida. De tu mano pude empezar a ver los milagros que el perdón de Dios nos ofrece en mi vida y en la de todos los que el Espíritu pone en mi camino. Gracias por ayudarme a ver el Cristo en ti, en mí y en todo ser vivo en este mundo ilusorio. El Espíritu Santo me regaló el mejor maestro. Gracias por enseñarnos lo que es el verdadero perdón. Si una persona es generosa en su corazón, si es respetuosa de las creencias de los demás, si es congruente con sus propias creencias, y si encima de eso tiene vocación de compartir, eso es, en mi opinión, un maestro. He ahí a José Luis. Gracias, José Luis, por permitirme ser tu estudiante y el tutor en tus escuelas, que me ayudó muchísimo a crecer en el curso de milagros, en la comprensión y en la integración. Muchas gracias por la primera psicoterapia que hicimos, que a los 15 días todo se resolvió, y al día de hoy sigue resuelto. Y la cadena que trajo luego también derivado de esa primera psicoterapia. Gracias por la escuela maravillosa que tiene, gracias por permitirme formar parte de ella, gracias por dejarme caminar a tu lado, y gracias por ser mi maestro, mi amigo y mi hermano. Y gracias por los tirones de brecha que me han dado. Maestro, ¿qué te puedo decir? Que gracias, simplemente gracias por dejarme entrar en tu vida. Y decirte que quiero un montón. A mí me has cambiado la vida, y no nos dejes de la mano, porque te necesitamos mucho. Soy de las que no hablo un plazo, porque bastante trabajo tengo en repetir, repetir y asuntar todo lo que tú nos enseñas. Gracias, José Luis, por todo este camino que estamos recordando, y por la confianza que nos has dado en las superterapias, que vamos a seguir hasta que despertemos. Eres un crack, me has ayudado a llevar en la comprensión y la práctica de curso a otro nivel. Contigo consigo eso que no consigo con otros maestros, y nada, te quiero un montón, y que te doy las gracias por todo lo que haces por los demás. Esa risa tuya, sorpresiva y compasiva, que disuelve y deshace todo juicio, culpa y pecado. Este homenaje estaría incompleto si no entrará quizás en la memoria de la maestra del maestro, dedicarle un bonito recuerdo para Rosa María. Siempre acudió a lo que tú me enseñas, a los recursos que tú me has dado. ¿Dónde ha acudido? Pues a las cartas de Rosa María. Y mira lo que me ha salido. Deseale el bien a tu hermano. Es lo que te deseo, y deseo tú despertar y nosotros junto contigo. Es lo que más podemos desear. Un beso muy fuerte. Muchas gracias por compartir con nosotros el camino de la expresión, por enseñarnos el perdón de Dios. Deseo de todo corazón que muy pronto puedas ver la faz de Cristo, donde quiera que poses tu mirada. Te bendigo en el nombre de Jesús. Yo muy agradecida y bendecida de que hayamos coincidido en este camino para trabajar juntos, para llevar esas salmitas a casa. Y bueno, pues aprovechar para compartir a las personas que están escuchando esto, pues que yo me comprometí con la psicoterapia, pues porque tú me inspiraste, tú de alguna manera me alentaste, a mi que yo también la podía compartir, me diste el permiso para yo hacer la mía, a mi manera de comunicar. Y esto pues también nos ha ayudado a todos, ¿no? Entonces, mi inmenso cariño para ti. Ojalá pudiera estar ahí contigo para abrazarte y compartir. Pero bueno, ya en breve regresamos a España y nos podremos encontrar. ¡Vaya trabajo que habéis hecho! ¡Vaya trabajo que habéis hecho! Esto es un trabajo de todos los que te queremos y te seguimos. De cómo... Me pregunta el teléfono de... De este que está en Rusia, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Digo, ¿para qué lo quieres si ya no está en Argentina? De Nico, de Nico. Acá todo el consejo de Nico, es verdad. Ahí está, está el líder. Ya no lo veo ahí. He quedado en la... Hay personas que las conozco mucho y otras personas que no las conozco nada, las agradezco a todos exactamente lo mismo. Porque no puedo hacer distinciones en el agradecimiento. Pero muchas gracias al equipo. Localizar a Marta es más difícil que hablar con nuestro señor. No sé cómo... Pero me respondió rápido. Y bueno, nos envió todo a través de su asistente Adolfo. Y la verdad que... Como te dije al principio, esto no lo organizamos nosotros, sino que lo organizó el Espíritu. Yo me... Te cuento cómo empezó esto. Varias noches yo me iba a dormir y siempre entrego mis sueños al Espíritu, la noche al Espíritu. Y me decía, hay que hacerle un amenazgo a José Luis. Hay que hacerle un amenazgo a José Luis. Y yo decía, pero yo lo voy a hacer. Y un día dije, tengo que ser obediente. Y... Y dije, bueno, a ver... Y me empezaban a llegar imágenes de cómo tenía que ser y me contacté con Ángeles, con Iberto, con Mariana. Todos me han ayudado. Los compañeros de todas las escuelas empezaron a sumar. Todos, todos, todos. Nos iban respondiendo. Bueno, las maestras, Inora, Gaby. Todos dispuestos. Y todos... Compartían el mismo sentir y esto de... De también participar de este homenaje. Y... Y bueno, ya que estamos. Y todo fue saliendo perfecto. Y te cuento que fue solo en una semana porque cuando le pregunté a Mariana de tu disponibilidad, me dice, hay que hacerlo antes de que empiece la escuela. Y yo dije, ¿Cómo hacemos? Pero bueno, me puse en manos del Espíritu Santo y acá estamos. Y acá estamos. Y yo, la verdad que... Te conocí. Un mes después de que mi papá ya no estaba con nosotros. Y he encontrado a mi papá en esa mirada otra vez. Y es como que este homenaje es para mí, para mi papá que he vuelto a encontrar en tu mirada. Tendré que preguntar por qué la urgencia de hacerme este homenaje que te dijo el Espíritu porque es que estoy un poco que me están pasando unas cosas que me están volviendo loco. Me está cambiando. Me están volviendo loco. Gracias a todos, a Ángeles, a todos por haber permitido que esto fuera posible. Por habernos unidos todos. Todos estamos unidos. en todo lo que nos enseñan nos vamos vamos viendo que es así. Bueno, voy a tratar de asimilar todo esto y deciros que me siento muy la palabra es esa. Me siento muy orgulloso de vosotros y de una parte de mí porque porque es que os veo tan bien que algo tengo que ver o algo estará en mí también porque os veo tan bien o sea, tan colocados con la cabeza tan bien amordada que yo digo somos 300 pero yo creo que va a ser suficiente porque qué barbaridad. Muchas gracias. Voy a tratar de enterarme por qué lo del homenaje porque es que es bien raro. Es bien raro, ¿eh? Yo creo que es como como dijo también Carmencita que es una respuesta a preguntas que quizás vos te estabas haciendo. Sí, yo tengo la... Sí, en una reunión también que te habías preguntado si si ibas por buen camino. Sí, pero eso ya me lo contestó el Luis Fernando que ya estaba ahí. Ya me lo contestó con un mensaje que bueno. Pero ahora lo del homenaje no es una respuesta sino es que no sé qué es. No sé qué significado tiene. A ver si me entero. Vosotros lo habéis hecho porque lo tenéis que hacer pero 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 para mí no sé qué es no sé qué tengo que enterarme a ver qué de todas las maneras no tengo más que agradecimiento pero parece como que tengo una lectura ahí que 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 entender que ya espero que la entienda espero que la entienda. José Luis yo no lo sé esa es tu lectura pero sí que hay una cosa ni se te vuelva a ocurrir decir de nuevo me siento solo. Mira Iber que graciosa es mira mi niña esa soledad no es de no estar acompañado por gente esa es otra soledad la de estar fuera de casa esa es la soledad que tengo no es que me falte gente porque mira toda la gente pero es que tengo mi casa también llena porque están mis dos hijos aquí está mi mujer estamos todos pendientes el uno del otro tengo amigos tengo personas pero es esa soledad que alguien me ha dicho que veas al Cristo esa soledad esa es la soledad y precisamente que me lo digas tú no tengo soledad no tengo soledad de gente porque ahora acabo de salir en la pantalla Mariana que está siempre vamos es que es más graciosa porque me trae esta ropa es que no me siento solo por eso pero me siento solo en el sentido de ay madre mía solo extraño una cosa es que creo que hay una belleza en cada uno de nosotros que no descubrimos esa es esa es la soledad pero no me siento solo evidentemente estoy viviendo unos momentos felices en mi vida que Rosa María decía esos son los beneficios que se derivan del Señor pero tengo como una bueno para qué lo voy a explicar si me sabéis de lo que hablo si no tiene nada que ver si sabéis de lo que hablo es esa cosa que quizá a Santa Teresa decía vivo sin vivir en mí y todas estas cosas que 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 se tenga es una es una inquietud que esa es la inquietud que te lleva a despertar esa es la inquietud no no porque yo digo pero si no me pasa nada en mi vida y a veces entro en unas crisis que para qué si todos me hagan si mis hijos están bien si estamos todos bien si no nos falta de comer si no nos falta armonía si no nos falta nada pero es que es una como una cosa como una desestructuración general no sé por eso lo del homenaje esa palabra y ese significado es que me da un punto de que no quiero ni darme cuenta o sea me viene un punto como que que no quiero ni mirar por ahí pero desde luego me ha conmovido Cecil cuando ha dicho me empecé a decir el espíritu que yo tenía que es fenomenal fíjate entre lo del otro día de Luis y esto es que me siento súper cuidado luego aquí estoy destrozado por cosas que me pasan que no me gustan y que y que me está costando perdonar alguien ha dicho sé que nos cuesta perdonar pero es que vivir sin perdonar eso sí que cuesta cuesta la vida porque vivir sin perdonar es la muerte y estás ahí queriendo abrir un agujero en la pared con tu cabeza porque no te queda más remedio que abrirlo pero cuesta pero bueno os doy las gracias y al espíritu le doy las gracias y me voy a poner a pensar porque hay una lectura que me da hasta miedo de verla hasta miedo de verla bueno o menaje alguien ha dividido eso no sé qué para decir eso hay tres compañeras si quieren dar un mensajito si lo pueden hacer cortito para no porque sabemos que el maestro está desde hace rato con charlas para dejarlo que descanse Gloria Buenas tardes maestro buenas tardes todos los maestros yo soy alumna de Miriam Ninari Buenos Aires Argentina maestro estoy acá porque no pude abrir una puerta fui a mi a mi trabajo cuando quise abrir la puerta no me funcionó la llave fui a buscar cerrajero todo bueno cuando estaba en el tren me acordé de que estaba el maestro y acá estoy es decir el Espíritu Santo y sus intenciones quizás no no asumida permitieron de que estuvieran este homenaje tan conmovedor y tan merecido gracias maestro en nombre de una alumna que está en este camino iniciándose muchas gracias gracias Gloria gracias las merece muchas gracias Gloria Ana hola maestro yo soy alumna de Dinora pero lo conocí a usted primero lo que pasa de que soy de Argentina y con las diferencias horarias y las diferencias cambiarias es muy difícil entrar a su escuela pero aunque no estoy compartiendo aula y no soy alumna directa suya usted es el que me está haciendo entender a mí el libro y haciendo las lecciones todos los días porque abría el libro lo cerraba y lo tiraba porque no entendía nada hasta que empecé a trabajar escuchar los videos y a leerlos los dos puntos todos los días así que muchísimas gracias por estar acá y transmitir el amor que transmite y enseñarnos a perdonar de esta manera gracias esa era la idea cuando hice ese trabajo pudiera ayudar a la gente me alegro que lo estés aprovechando Ana gracias muchas gracias hola José Luis hola Mónica me lo llenaba todo voy a ver los ojos pero colorado José Luis bueno yo soy autodidacta del curso Milagro y hace un buen tiempo y en la escuela te declaré como mi maestro al igual que nuestro hermano médico argentino me he comprometido contigo a escuchar una sola voz y te he seguido te acompaño en las lecciones cada mañana y cada mañana veo a Jesús en la pantalla de mi televisor lo escucho a él si tuviera que decir que Jesús llegó en este tiempo diría que llegó atrás es tuyo y se encarnó en ti estoy muy agradecida porque sé que voy a despertar contigo y si esto me nace es porque tú ya ya has trascendido y si yo no te veo el día de mañana es porque tú vas a despertar con todos nosotros y te doy las gracias te doy las gracias por ser tan radical por ser tan honesto y por ser tan de un corazón tan puro y por el apoyo que tienes de tu familia gracias también a tus hijos y a tu señora gracias muchas gracias Mónica ay madre mía me ha gustado mucho que que hablarais de la psicoterapia porque es un pilar para mí desde luego del perdón de Dios pero todos tenéis en la cabeza la palabra despertar el avance que eso supone que haya otra opción a la muerte eso es extraordinario que hayamos abierto una opción a la muerte es extraordinario el golpe que le estamos dando a la estrategia del ego es brutal el que pongamos la palabra despertar como opción a la muerte yo cuando os oigo a la mayoría que ha avisado del despertar me parece que estamos haciendo algo que vale la pena el romper la consistencia de la muerte el dar otra salida a esto que no sea la muerte estamos abriendo esa puerta al despertar que es ni más ni menos que el perdón que va a todo punto bueno mis niños es una maravilla que nos hayamos podido juntar tanta gente pero es una leche no poderos dar un abrazo a cada uno de vosotros porque es el momento en el que me apetecería daros un abrazo a cada uno de vosotros porque es una manera yo creo que que entendemos todos dar un abrazo pero no hay forma no va a poder ser pero echo mucho de menos dar un abrazo no tengo ninguna gana de viajar pero pero ninguna porque tengo un trabajo aquí que hago muchas cosas cuando estoy aquí pero el otro día me di cuenta que tengo que viajar cuando se levanten las restricciones voy a viajar no sé dónde iré pero voy a viajar espero encontraros alguno de vosotros y daros el abrazo en persona así que gracias maestra gracias y bueno te dejamos descansar porque te has hecho largo no queríamos sabíamos que venías de otra charla y no queríamos ocuparte mucho tiempo bueno gracias a todos gracias a Sevi también que Sevi también ahí estuvo con las ediciones de los videos ahora creo que no pudo estar un ratito pero estuvo ahí también Sevi ayudándonos también bueno te dejamos descansar maestra gracias 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 y bendiciones maestro queremos gracias 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 a todos hasta pronto Misiones, milagro para todos Un milagro para todos Gracias José Gracias, gracias Queremos volver al padre Gracias Ángel Gracias Gracias Gracias, hasta pronto Gracias Bendecido por siempre José Luis